Este domingo, 31 de enero de 2021, esta es la información en Horacero.mx Se reportan en México más de 158 mil defunciones por coronavirus. En todo el país hay 110 mil casos activos de la enfermedad. Encuentran un lote de medicamentos caducados en un predio ubicado en el municipio de Veracruz. En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 36 instalaciones con gases y ceniza. En la Cámara de Diputados proponen que el uso indebido de cuotas sindicales sea considerado como fraude y se castigue como tal. La Comisión Nacional del Agua pronostica aumento de nublados y del potencial para lluvias aisladas, esperándose las más significativas con tormentas puntuales fuertes en las cuencas de los ríos Cazones, Tecolutla, Nautla y Mizantla durante este domingo. Se incrementa el potencial de lluvias puntuales intensas en las regiones de montaña de las cuencas de los ríos Tecolutla y Nautla y en las partes altas del Papaloapan y Coatzacoalcos durante el lunes. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx